es como que bailas tipo lo comía hasta allá de algo raro hay lo que tienen que aprender a hacerlo a pasarla bien un besito yo soy entrevelado mi madre es mestiza mi madre es mestiza, mi padre es gallo y yo soy entrevelado pero me llaman el cubanito el cubanito ¿por qué? no, Alicia, no, por favor ¿por algo en la comida? no no, no, yo que sé, le gustará por algo, ¿no? lo vamos a dejar ahí por algo, por algo ¿no sabemos el qué? lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí bueno, vamos a ver los tatuajes que tienen nuestros compis aquí vemos que tienes uno detrás de él ¿qué es? una mariquita, puede ser este es chulo, ¿eh? y este ¿qué pone? que pone family y es el mejor de mi vida porque es de los viejos ya claro abuelo, abuelo, abuelo o abuela los dos ah, mira que guay, muy chulos aquí tenemos los tatuajes de Christian Ali, tú tienes tatuajes por lo que vemos en el brazo a ver, ¿qué tienes? un ángel a ver, este es el último que te has hecho ¿este qué tiene que ver? la familia, ¿no? Irlanda un mapadín Irlanda, ¿por qué? por Luisa ¿eh? pájaro y Luisa una amiga una amiga la conocí ahí ¿y Irlanda por qué? porque he estado cuatro años ahí estudiando luego, ¿qué más tenías? un ojo un ojo por tu madre claro después ¿le gusta rezar? sí ¿te gusta rezar? eres católica vas a la iglesia por ese pelo ahí no a ver, ¿qué más? un ángel un why not why not ¿por qué no? siempre, ¿por qué no? una rosa en fuego después una cara, ¿no? este es un tatu que es una cara pero ves el humo de un cigarro ¿comando un porro? no, es un cigarro ah, vale pero este el humo del cigarro es otra cara no sé si se aprecia pero es otra cara dándole un beso vale y este es bueno, el nombre de mi madre y el mío en griego ah, letella alitella 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 ah, muy bonito bueno, la yaya nos ha traído unos crespets típicos de aquí de la isla de Mallorca que son como galletitas así que vamos a comerla aquí entre todos ay, papi de estas cosas no me hagas esto yo si quiero es el caballo y la flower hay sorpresa sí, mordero, mordero fuerte tiene un hierro adentro es un bonísimo es un bonísimo buenísimo, ¿o no? ¿sí? chornel chornel poco va tan rico bueno, vale ya ya ando al crepe que se han terminado buenísimo buenísimo salió un salió chornel